Bienvenidos a FutureNet, la plataforma de noticias positivas. El video le presenta las interminables posibilidades que usted puede realizar, incluso en la actualidad. Si bien hace algunos años Internet ni siquiera existía y solo pocas personas tenían acceso a ella, pensar entonces en conectar todos los ordenadores, dispositivos móviles y dispositivos de uso cotidiano a la red parecía una locura. Hoy en día es la realidad. En un futuro cercano, Internet estará disponible absolutamente en todas las partes y servirá no solo para entretenimiento y comunicación, sino también para ofrecer infinitas posibilidades de ganar dinero sin salir de casa. Incluso hoy en día, gran parte de nuestra vida se convierte en una realidad en línea, descubriendo inexploradas áreas y experiencias. Es un enorme potencial que no debe pasar indiferente. ¿Te das cuenta de cuán grande es el potencial de Internet en el mercado? El análisis de mercado reconoce el aumento dinámico de ventas por Internet. Incluso hoy en día, es un tercio del volumen de ventas del comercio minorista del mundo. Las estimaciones dicen que para el año 2019, las ventas en línea aumentarán otro 15%. Es un potente mercado que ya está utilizado por los usuarios de FutureNet. ¿Quieres participar en él y ganar con nosotros? Sobre la aplicación de FutureNet, se trabaja duro con gestores experimentados con 25 años de experiencia, acompañados del equipo de clase mundial de programadores, diseñadores gráficos y muchos otros especialistas. Todos estos factores juntos fructifican en la creación de la plataforma, que no solo se está desarrollando de forma dinámica, también ofrece sus posibilidades especiales y únicas a sus socios. ¿Quién no tomaría una oportunidad tan imperdible? Estamos creando la primera plataforma de red social. Innovadoras herramientas y productos de comunicación están haciendo que sea fácil de realizar plenamente el potencial de Internet, de personas en todo el mundo. Somos la plataforma social más innovadora que une e inspira a la gente de todo el mundo para desarrollar todo su potencial en Internet, proporcionando constantemente nuevos productos y soluciones creativas, permitiendo también realizar objetivos financieros, nuestros valores, la pasión con la que creamos, el profesionalismo, el desarrollo continuo y el compromiso con la excelencia, la constante búsqueda de nuevas y mejores soluciones, la comunicación abierta con socios, clientes y empleados, cooperación y confianza, la honestidad y la credibilidad. Nuestros valores son las fuerzas motriz de FutureNet. La compañía combina productos especiales, el profesionalismo y el compromiso de todo el equipo ofrecen la oportunidad de convertirse en el mayor descubrimiento de negocio en línea, desarrollando la primera plataforma network en su tipo, ofreciendo funciones sociales, cursos y muchas herramientas en línea que proporcionan el logro de salarios atractivos, que seguramente serán brindados por FutureNet y su creciente posición en el mercado. Basta con pensar y responder. Si usted hubiera tenido la posibilidad de tomar parte en la creación de Facebook hace 9 años, ¿Hubiera hecho esto? Hoy en día usted tiene una oportunidad que no se puede perder. Piense cómo usted quiere ver a su futuro. Hoy es el mejor día para cuidar de él. El escenario en el que FutureNet alcanza el papel de líder en el mercado de las redes sociales es posible. FutureNet es el primer portal en el mundo que conecta a los 5 sectores en línea más populares y prometedores. Medios de comunicación social, multimedia, entretenimiento, herramientas de Internet, posibilidad de ganar en línea. Seguramente usted está utilizando portales de redes sociales. ¿Alguien le paga por el tiempo pasado allí? La respuesta es no. En nuestra plataforma puede hacer todo lo que hace en otros portales. La diferencia es que FutureNet le paga por este tipo de actividad. Hacer nuevas amistades, escribir mensajes, pulsar me gusta, comentarios, invitar a gente nueva, utilizar nuevos productos, pasar su tiempo libre en ganar dinero. FutureNet comparte el 90% de sus ingresos con los usuarios que toman parte en la red social y trabaja en su desarrollo. ¿Le gustaría ganar también? Además, cada socio de negocios de FutureNet puede publicar sus propios archivos multimedia solo para compartir o revender a otros usuarios. Es solo una pequeña parte de las posibilidades FutureNet. Para nuestros socios de negocio, vamos a compartir una gran variedad de ventas de cursos de motivación dirigidas por entrenadores de negocios respetados. Muchos de estos cursos de formación única estarán dedicados solo para nuestros socios de negocio. Cada uno de los entrenamientos que se ofrecen les ayudará en su autodesarrollo y también en el desarrollo de sus negocios. Ya no es tiempo de esperar. Es tiempo de unirse al grupo Socios de Negocios Hoy. Imaginemos que en un futuro próximo, su equipo estará formado por miles, a millones de personas. Millones de clientes potenciales que generan enormes ingresos financieros, en el que usted tendrá su propia parte. ¿Está interesado? Si la respuesta es sí, es el gran momento y una gran oportunidad para lograr los objetivos financieros de los socios de negocio que ya están trabajando en el desarrollo de FutureNet. Hemos elaborado un plan de marketing atractivo. Gracias a nuestro sistema de salarios, en un corto tiempo, será posible realizar sus propios sueños y planes. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que realmente usted quiere en la vida? ¿Cómo debería ser su vida en el futuro? ¿Su futuro? ¿Y tal vez el futuro de su familia? ¿Qué hacer para vivir su vida cotidiana en la felicidad? ¿Un coche nuevo? ¿Casa? ¿Vacaciones con su familia? ¿O tal vez desea ser financieramente independiente para asegurar el futuro de sus hijos y la atención sanitaria en el nivel más alto? ¿Cuándo pensó seriamente en ello por última vez? ¿Cuánto tiempo ha estado soñando con eso? ¿Cuándo realizar su meta o sueño? Gracias a las posibilidades de la plataforma FutureNet, aún hoy se puede disponer de ellos. Hoy en día usted puede decidir si sus metas y deseos se harán realidad o solo seguirán siendo sueños. Realícelos con FutureNet. Recuerde que nada cuesta más que una oportunidad perdida. Aproveche el momento y no desperdicie más su valioso tiempo. Hoy es el día en que puede cambiar su vida uniéndose al grupo de socios de negocio. Regístrese ahora y cambie su vida para siempre. Y ends